El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, anunció oficialmente estar dispuesto a encabezar la demanda en contra de Nicolás Maduro y otros personeros del gobierno ante la Corte Penal Internacional. Recordemos que esta es una instancia complementaria de la justicia internacional que se activa cuando no existe posibilidad alguna de enjuiciar a los supuestos responsables de ciertos y determinados crímenes ante las instancias judiciales a nivel nacional. La Corte Penal Internacional solamente tiene competencia para conocer acerca de cuatro tipos de delitos, que son los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión. Todos, excepto los crímenes de agresión, están perfectamente definidos y tipificados en el Estatuto de Roma, que es el que rige todos los procesos de los cuales se encarga la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede suceder entonces? Si efectivamente Iván Duque, como jefe de Estado y jefe de gobierno de Colombia, encabeza una demanda en contra de Nicolás Maduro ante esta instancia internacional, la recibe la Fiscalía General de la Corte. La Fiscalía estaría en la obligación de comenzar a evaluar los elementos contenidos en la demanda para determinar si efectivamente hay indicios de que se pudo haber cometido alguno de los cuatro delitos que ya les mencioné. De ser así, estarían dadas todas las condiciones para que efectivamente se abra un juicio en contra de las personas identificadas en el hecho de los crímenes cometidos. Recordemos que la Corte Penal Internacional no enjuicia estados, no enjuicia gobiernos. La Corte Penal Internacional enjuicia personas, individuos, es decir, la responsabilidad penal es personal. ¿Cuánto tiempo se puede tomar ese proceso? Aquí es importante destacar que el Estatuto de Roma no establece límites de tiempo para ninguna de las instancias, ninguno de los pasos que hay que seguir hasta llegar al pronunciamiento de una sentencia definitiva. Eso puede ser muy breve, puede ser seis meses, puede ser un año, pueden ser 15 años, pueden ser 20, con la particularidad de que esos cuatro tipos de delitos no prescriben en el tiempo, es decir, no importa el tiempo que pase, que si efectivamente se cometió un delito, los responsables pagarán por ello. ¿De qué manera pagarán? Según la Corte Penal Internacional hay varias formas de sentencia. Una de ellas pudiera ser la cárcel, pudiera ser cárcel, inclusive cadena perpetua, pudiera ser cárcel por un tiempo indeterminado, puede haber algún tipo de indemnización a las víctimas. ¿Dónde se pagaría la cárcel? Puede ser en el territorio del estado donde se cometió el crimen, en el territorio de un tercer estado o en las celdas que tiene la Corte Penal Internacional en La Haya. Yo soy Giovanna de Michele y esto es HispanoPost.